Concejal Díez, ¿qué opinión merece respecto de la aprobación por mayoría de la rendición de cuentas del ejercicio 2022 del Departamento Ejecutivo? Bueno, el Departamento Ejecutivo tiene mayoría en el Consejo Deliberante y puede imponerla en ese sentido y la rendición de cuentas en el Consejo Deliberante es un análisis político de cómo se gastaron los recursos que se obtuvieron durante el ejercicio. Nosotros creemos que han hecho presupuestan para luego después equilibrar los números y lo que no han respetado, lo que en realidad es un denominador común del gobierno de Rojas es no tener un norte y al no tener un norte solo se administra la coyuntura y el análisis del gasto nosotros justamente lo cuestionamos en función de no fijar prioridades. Y eso se ve en las falencias que hay en la ciudad, en la imposibilidad de pensar en un desarrollo de negocia bajo la administración de Rojas. Bueno, y eso es lo que nosotros de alguna manera manifestamos en el Consejo Deliberante cuando además ha tenido durante todos los años de su gobierno aumentos de tasas que superaron de manera acumulativa los índices inflacionarios. El oficialismo recogió el guante de una frase suya en el sentido de que el Intendente Rojas es un buen administrador de la coyuntura. Esas fueron sus palabras. Justamente, solo administra la coyuntura. No hay una planificación, no hay programas que se cumplan, no hay un norte que nos indique hacia dónde vamos. Y de esa manera la ciudad es imposible que crezca.